Sale, se llama Playa Sola, vámonos, fierro A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De vivir al gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y al palmar Esperando que se acuerde De vivir al gran señor Y dejar la playa Sola y reunirme con mi amor Sale pues ahí quedamos con un tema clásico ¡Gracias! ¡Gracias!